El baile de... tranquilo, zumba, tranquilo, mira para allá... ¡De la gallina! ¡Música! ¡Ajá! Y con la ballet... ¡Bam! Ahí está. Es el nuevo boom del baile de la gallina. Con la ballet, bam, te vas a vacilar. Ya suena en la radio y las discotecas. Las chicas y muchachos no lo dejan de bailar. ¿Qué es eso? ¡Bam! ¡Mi ritmo aquí te! ¡Muéva, Sendi, múa, Sendi! ¡Buena, Sendi! ¡Mi ritmo aquí te! La integrante del equipo verde y la cosita para el equipo rojo. ¡Sacúrete como una gallina! ¡Muévete y remuévete y échale para atrás! ¡No pierdas ese ritmo, no pierdas ese compás! ¡Prepárate que ahora tú vas a cacarear! ¡Coco, co, 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 co ¡Ya! ¡Impresionante! Espectacular, gracias Zumbita Este también quiere hacer el baile Choque ¡Ay, perdón! ¿Quién es esta gallena? Sáquenle, sáquenle la... Oye, oye, oye No, 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 sáquenle la cabeza ¿Quién es? ¿Quién es ahí? ¿Quién es? Descubra, por favor ¿Quién es? Sácate ¡Uno! ¡Una gallina bróster! No, es un mono disfrazado de gallina Oye, es el pato Lucas ¿No es el pato Lucas? Señor Ciani, por favor, venga por acá ¡Ciani, ven! Señor Ciani, acérquese Va a entrar ahí con... Haga el baile de la gallina ¡Vamos Ciani! Nuevamente, nuevamente ¡Vamos, señor! ¡Eso! ¡Ese pollito de carretilla! ¡Pollito de tómbola! ¡Pollito de kermés! Por dos botellas hay que canjearlo, señor Es el nuevo boom del baile de la gallina Con la vale van, te vas a vacilar Ya suena en la radio y las discotecas Las chicas y muchachos no lo dejan de bailar Tu cuerpo ya siente ¡Mi ritmo adquiente! Perdón, un ratito A pedido del público que quiere saber Vamos a parar ahí La gente está escribiendo en el Facebook Que quiere ver nuevamente la coreografía Para que la aprendan Para que la puedan conocer